Ramiro Marra Ramiro Marra Ramiro Marra ¿Qué va a hacer con toda esa bola de nieve que se generó del elixir que cada vez es más grande? La realidad es que ahí tiene el principal problema y después ver cómo le articula el flujo de dólares en base a la sequía que estamos teniendo. Todo eso también lo va a damnificar en el ingreso de dólares en marzo o abril. Si pasa esos dos inconvenientes puede llegar, pero va a dejar una bomba de tiempo. La realidad es que si lo hace, va a ser simplemente un manejo de tiempo, no una solución real de lo que necesita la Argentina. No, no, sí. Estamos claros que ningún gobierno en su último año, ningún gobierno en su último año tiene capacidad ni poder de fuego para hacer reformas trascendentales. La pregunta es si va a llegar o no sin tener que hacer una devaluación. ¿Vos le asignás qué chances a eso? De devaluación en términos reales va a ser muy difícil que lo pueda sostener, va a tener mucha presión. Con este tipo de artilugios o anuncios seguramente va a poder ganar tiempo, pero va a ser muy difícil que Massa pueda mantener el mercado de esta manera. O sea, más que nada yo creo que el tema es que no va a poder mantener los dólares libres. Entonces, como no va a poder mantener los dólares libres y la devaluación va a venir por ahí, va a tener que soltar también el oficial. Es muy difícil la circunstancia que tiene que administrar. La realidad es que para mí... Y vos decís que él puede ir controlando el cronel impec, o sea, el dólar oficial, pero que la brecha le va a ir aumentando y en algún momento se va a hacer tan insostenible que va a necesitar evaluar más el dólar oficial para que la brecha se reduzca. ¿A eso te referís? Exactamente, pero miralo de esta manera. El anuncio de hoy está en base a lo que está pasando con los dólares contados con liqui y el dólar bolsa. Articulando en el mercado de bonos lo que quiere hacer es administrar ese dólar. Lo que antes esos mil millones de dólares que anuncia hoy los hubiera articulado por el dólar oficial, pero como el dólar oficial hoy está totalmente controlado, ¿qué hace? Se mete en el mercado de bonos. Entonces, de esta manera lo que está haciendo es administrando el dólar que supuestamente era más libre. Sí, interviniendo sobre, de alguna manera, indirectamente sobre el dólar que no es el dólar comercial tradicional. Le decía una cosa, Ramiro, no sé si le prestaste atención a que más hablo del tema del ahorro, de la cantidad de dólares necesarios por el tema de energía importar, que el año pasado fue muy importante y que este año sería menor en la medida que le llegue a funcionar a tiempo el gasoducto desde Vaca Muerta. La menor recaudación de dólares internacionales por exportaciones que produce la sequía, ¿a tu juicio se equilibra con la menor necesidad de dólares por importación de energía? Se podría lograr siempre y cuando llegue, pero sabemos que también hay un problema con todo lo que tiene que ver con la importación, porque esto es el huevo o la gallina, la realidad cuál es, es que necesitan también darle dólares a los que necesitan generar las herramientas suficientes para poder desarrollar Vaca Muerta. Como no le están dando, también es más difícil que Vaca Muerta se desarrolle. Entonces, es como que nunca lo termina de lograr. O sea, no tiene los dólares para que empiece la inversión inicial. Ese es el gran problema que está teniendo. Pero si consigue algún préstamo o algo así, lo puede ya hacer, le consigue sus dólares, pero no sé si le van a dar los tiempos para que veamos Vaca Muerta actuando al nivel que lo necesitamos. No sé si prestaste atención a un reportaje que yo le hice, el primero de los reportajes grandes que él dio, que fue hace dos semanas, en el que él planteaba que la Argentina tiene que ir a un sistema de mercado unificado de cambios. ¿Te parece que ese es, de alguna manera, un anuncio de quien probablemente sea candidato representando al frente de todos a las elecciones en el caso de que gane, juntos por el cambio, de la posibilidad de cierto acuerdo en un mercado único de cambios entre lo que sería el nuevo oficialismo y la nueva oposición? El mercado único de cambios se logra aceptando realidades, tratando de no esconder la mugre abajo de la alfombra. La verdad que leí la entrevista, muy atento, muy buena entrevista, pero por supuesto que él no dio tantos indicios de cómo lo haría. Lo que hace simplemente son hacer promesas, pero no dice en base a qué costos y en base a qué tiempos. Y la realidad que si no dice eso, es como decir, pedir por la paz mundial, no tiene mucho sentido. Hay que ir más en detalle para ver qué es lo que pretende hacer, si pretende ser candidato. Para mí le va a ser también muy complicado ser candidato si no termina de resolver todas estas bolas de nieve que cada vez le crecen. ¿Cuál es tu balance de estos meses de Maza como ministro? ¿Superó las expectativas que vos tenías de él? ¿Son las mismas? ¿Está por debajo? La verdad que está por debajo, porque trato de no compararlo con la gestión de Guzmán y de Batakis, sino trato de compararlo con un ministro de Economía que supuestamente es político y está para tomar decisiones difíciles. Yo no vi que el ministro de Economía haya tomado una decisión difícil. Todas las decisiones que toma son fáciles de tirar la pelota para adelante. O sea, no está tomando algo que alguna decisión que haga que digamos, ¡uh, mirá, qué genialidad esto de Maza! Lo de hoy podemos decir que solamente está formalizando algo que todos ya sabíamos. Es simplemente un anuncio que podía ser esperado porque ya lo veíamos en el mercado diariamente que estaba interviniendo. Pero después no hay ningún tipo de magia o nada diferente de lo que haría cualquier ministro de Economía que quiere pasar un par de meses siendo ministro. Ramiro, una pregunta ahora del mercado privado. ¿Qué significa el crecimiento del Merval, el crecimiento de las acciones argentinas, de empresas argentinas que cotizan en los mercados internacionales, el hecho de que los activos argentinos estén recuperando valor? ¿Qué síntoma y qué indica eso? Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Bueno, la realidad es que en primer término hay que aclarar que esas acciones siguen estando muy baratas y estuvieron demasiado baratas y fueron reacomodando sus precios. ¿En qué argumento se fundamenta en que estamos en un año electoral? Empezaron a salir encuestas, se ve que el quisionismo está cada vez más afuera y la gente se quiere adelantar a los procesos que pueden venir hacia adelante. Ese es el argumento más fuerte que está circulando hoy en el mercado. Un gobierno que está de salida y se entiende que van a venir reformas profundas en la Argentina o reformas por lo menos que van a ser mucho mejor que lo que estamos viendo en este último gobierno y en los últimos meses.